Ángela Paz Romero, gerente general de Emas Pasto, se refirió al lanzamiento del entrenamiento denominado Realidad Virtual, con el cual se busca formar al personal operario de Emas con la aplicación de nuevas tecnologías. Desde la empresa metropolitana de aseo, fortaleciendo esa importancia que tiene para nosotros nuestro recurso humano, que es el principal recurso de la empresa que garantiza una óptima prestación de este servicio tan importante y tan esencial para la ciudad, hemos querido a través de este proyecto, digamos, generar innovación y por supuesto algo que se ha venido hablando en los últimos tiempos y que es tendencia es involucrar inteligencia artificial. Entonces hemos venido construyendo ya desde hace casi dos años dentro de un proyecto que se llama Mentores con Propósito, donde estamos formando a nuestro personal y donde estamos formando en especial líderes que ayuden a formar a estas personas nuevas que ingresan a los diferentes cargos, principalmente a los cargos operativos e involucrando estas nuevas tecnologías que les he mencionado. Hoy tenemos el lanzamiento de un proyecto que es entrenamiento a través de Realidad Virtual. Este entrenamiento inicialmente va para dos cargos importantes, que es el de conductor y operario de recolección. A través de todo un estudio de neurociencia lo que queremos es poder garantizar de manera más rápida y de manera óptima un entrenamiento para estos dos cargos en dos aspectos importantes. Uno, para el operario de recolección, el levantamiento de cargas, que esta actividad se haga de manera correcta y así disminuir los temas de accidentalidad para nosotros, un tema supremamente importante desde el punto de vista de salud y seguridad en el trabajo y por supuesto con los conductores, mejorar un tema de comunicación que tiene el conductor con su tripulación. La gerente de igual manera se refirió a la responsabilidad que tienen no solo los operarios de EMAS, sino también la comunidad en general a la hora de la recolección de los residuos y mencionó la inversión que se realiza para adquirir estas nuevas tecnologías. Si bien desde la empresa metropolitana de aseo hacemos el esfuerzo por garantizar mejores condiciones laborales para todos nuestros compañeros, también es importante la responsabilidad que todos tenemos como generadores de residuos y como usuarios del servicio de aseo. Entonces aquí también extiendo la invitación a que hagamos un adecuado manejo de nuestros residuos, en especial miremos la manera en cómo hacemos la disposición de los mismos, es decir, esas canecas de 55 galones que a veces son demasiado pesadas, si generan una actividad de levantamiento de cargas demasiado fuerte para nuestros colaboradores, si arrojamos elementos cortopunzantes, obviamente vamos a causar una accidentalidad. Entonces mi invitación a que hagamos este trabajo en equipo, entre todos, por el bienestar y por garantizar unas adecuadas condiciones de trabajo para todos estos compañeros, en especial nuestros operarios de recolección y de barril. Sí, realmente pues apuntándole a todas estas nuevas tendencias y a lograr, este es un proyecto piloto, pero la idea es que si evaluamos que los resultados y el impacto del despliegue a este proyecto nos genera unos buenos indicadores, el seguirlo promoviendo con otras áreas y tal vez en otros proyectos, hemos hecho una inversión de casi que de 75, 80 millones de pesos en este proyecto. Finalmente, el operario Anderson Bermúdez manifestó que la aplicación de estas nuevas tecnologías son importantes en el momento de realizar el trabajo en calle. Me pareció algo excelente, uno ahí está aprendiendo muchas cosas y ahora la verdad, uno se guía a hartas cosas y va aprendiendo muchas cosas sobre el campo que estuvimos ahí realizando lo virtual.